Alma mía Sola, siempre sola Sin que nadie comprenda Tu sufrimiento, tu horrible padecer Fingiendo una existencia Siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma Como la mía ¿Cuántas cosas secretas Le contaría? Un alma que al mirarme Sin decir nada Me lo dijiste todo Con su mirada Un alma que embriagase Con suave aliento Y que al besarme sienta Lo que yo siento Entonces me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma Como la mía? Un alma que al mirarme Y que al mirarme Sin decir nada Me lo dijiste todo Con su mirada Un alma que embriagase Un alma que embriagase Con suave aliento Y que al besarme sienta Lo que yo siento Entonces me pregunto Entonces me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma Como la mía? Como la mía ¿Qué pasaría un alma que embriagase 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 Un alma que embriagase